Vamos a convocar a Oscar Oviedo, la gente de la Peña, la gente que estuvo en Navarro, que fue partícipe, no para traer y que está muy bien resguardada en ese cofre antes de ser dispuesta allí en la tierra para plantar ese ceibo. Que se acerquen para retirar un puñado de esa tierra de Navarro para ponerla en un cofre más pequeño y así guardarla en la Secretaría de la Peña Nativista como símbolo también de esta primera fiesta nacional, como símbolo de la hermandad de estas ciudades que se unen a través de este acto. La Peña Nativista La Peña Nativista La Peña Nativista La Peña Nativista Bueno, muy bien, vamos a convocar al señor Intendente Municipal que ya está ahí también, a Daniel Sibardi, Presidente de la Peña, a la gente de Navarro que nos acompaña, a los ex intendentes también, a la gente, a las autoridades que se encuentran presentes, al señor Franceschini y al señor Orellano también para ser parte de esta plantación del ceibo como símbolo de hermandad y federalismo aquí en la Plaza Coronel Manuel Dorrego, en homenaje, por supuesto, a nuestro querido Coronel Dorrego. Vamos a poner la tierra de Navarro. Primero la tierra de Navarro. Primero la tierra de Navarro. Primero la tierra de Navarro. José Silvio Curbelo, cuando escribió el verso de Manuel Dorrego, lo termina de esta manera, que allá en la estancia de Almeida se ordenó el fusilamiento, con un pañuelo amarillo a sus ojos se enceguecieron, sonaron cuatro disparos y quedó escrito en un pliego, besos para esposa e hija, que Dios bendiga mi suelo, ahorren sangre de venganza. Firmado Manuel Dorrego. Con esa décima recordamos las palabras de nuestro prócer, don Manuel Dorrego, y muchas gracias. Firmado Manuel Dorrego. Invitamos al señor Coco Basualdo también que se acerque para ser parte de este momento histórico aquí en el marco de la primera fiesta nacional de la llanura. La gente de La Peña, también acérquense por favor a aquellos que son incansables colaboradores, por ahí lo veo a Néstor, Eduardo. Acérquense todos señores que son parte de estos, como lo es el pueblo de Coronel de México. ¿Alguna dama? Ahí, 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 ahí. A ver, la dama. A ver. Yo también decía lo mismo. ¿Qué quiere decir? No, pero de Chaco, pero me he casado acá. Así que bueno, yo adoro esta tierra. ¿Te va a poner? A la roquina vino a poner una paladita de tierra. Bueno, dale, dale. Vení Rufi. Vamos las dos juntas, las dos juntas. ¿No querés? ¿Cuántos años? ¿Te vas a poner una paladita de tierra? Suyos. Agarrás la paladita, esa chiquitita, mirá. Y ponés, ¿sí? Ahora cuando la dejes, agarrás y te ponés. No tiene fe, no tiran todo. Agarrás, agarrás, agarrás. Agarrás, agarrás. Agarrás, agarrás. 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 ¿Cuánto? Agarrás. Muy bien. Muy bien, reina. Está muy bien, está muy bien. Yo venía caminando delante mío, lo quería alcanzar y no lo podía alcanzar. Camina, me dijeron que llevaba así. ¿Qué motivos? No, qué motivo que es esto. ¿Mierda cómo es el chino? ¿Cómo se va a que yo? ¿Cómo se va a poner usted? Yo enseguida empiezo a reglumiar. ¿Tiene un chino? A ver. Está muy bien. Vamos a poner la vida. Bueno, vamos a hacer estas cosas. Bueno, vamos a hacer cosas. Bueno, sí, es un chino. No me sale bien. ¿Vaya bien? Cuando quiera. Siempre está muy bien. Está muy bien. Ahora, pero está muy feliz. ¿Qué? ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Y cómo está vos? ¿Ah, sí? ¿Usted también? ¿Alguna vez? ¡Guau! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Es su chica! ¡¿Eh? ¡Sí! Gracias por ver el video. 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 Vamos a convocar a las autoridades, Daniel Cibardi, la gente de Navarro también, que se acerque a la referencia para ser descubierta. Convocamos a la gente del Consejo Deliberante, a los ex intendentes también y toda la gente que se ponga allí en derredor porque este momento es muy importante para todos nosotros y para la gente de Navarro que tiene sus representantes, la gente de La Peña, la gente de Coronel Dorrego, este hermoso lugar del sur de la provincia de Buenos Aires. Así que los invitamos a todos a acercarse allí y descubrir esta referencia histórica que marca el lugar donde quedan hermanadas las ciudades de Navarro y Dorrego. Gracias. 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 Gracias.